...del pueblo, señores, ¿cómo dice? Felicidades, bien de tu vida, en tu destino que viva siempre. Felicidades, de un cielo hermoso, de dicha eterna, amén y siempre tu corazón será dominado. Toda tu vida, gloria enfollada, en realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad. Felicidades, amigos míos, en tu destino que viva siempre. Felicidades, de un cielo hermoso, de dicha eterna, amén y siempre tu corazón será un milagro. Toda tu vida, gloria enfollada, en realidad, y que tu sueño también reciba un tierno beso de felicidad.